La esperanza donde vas, ocultando tu mirada, de tristeza abandonada y en la soledad. La esperanza, créeme, yo no quise hacerte mala, te suplico, me comprendas, si te dejo de, la esperanza te aseguro, que sin ti hoy nada tengo, que serás por siempre un rey de mis sueños. Aquí estoy, ya me ves, suplicándote perdón, y si en verdad te fallé, no juegues a mi intención. Cúlpame y entiérrame, en el pecho tu dolor, pero no te falles nunca, y no me ignores por favor. ¡Gracias! Aquí estoy, ya me ves, suplicándote perdón, y si en verdad te fallé, no juegues a mi intención. Cúlpame y entiérrame, en el pecho tu dolor, pero no te vayas nunca, y no me ignores por favor. Cúlpame y entiérrame, en el pecho tu dolor, pero no te falles nunca, y no me ignores por favor. Por favor.